Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar. De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video. Hola amigos como están les habla EIO07 y en este video vamos a ver el mejor método para completar un desafío que es bastante fácil pero veremos una forma de completarlo rapidísimo crack. El desafío simplemente nos pide destruir sofás, camas o sillas y es el desafío legendario de la semana número 10. Por lo tanto tenemos una semana para poder hacerlo pero ya ustedes van a ver que en menos de un día muy fácil lo van a hacer en unas cuantas partidas con este método. Obviamente antes que nada recuerde todo el mundo dejar su me gusta, si no están suscritos al canal cracks suscríbanse ahora mismo en ese botón que dice suscribirse y vamos allá con la guía. Y continuando cracks estoy cayendo en la ubicación que ahora mismo les voy a enseñar, se trata obviamente de la parte del desierto por lo tanto es más o menos por el medio del mapa. Déjenme que caiga aquí en esta chimenea para enseñárselas y por cierto crack les recuerdo a todos que pueden apoyar el canal usando el código EIVAX en la tienda. Así que ya saben crack, apoyo a un creador, escriben EIVAX y aceptar y ahora los siguientes se vienen a este lugar chicos y no nos interesa estar por arriba. Sino que fíjense que nada más por abajo ya estaremos encontrando sillas o mejor dicho por aquí estaremos encontrando unos banquitos que debería de contarnos. Simplemente le damos un golpe y ya llevaríamos dos pero no solo eso cracks sino que fíjense que por este lado también tenemos dos más pero tranquilos cracks, tranquilos cracks. El desafío es legendario así que primero nos pide 20, luego 40, 60, 80 y finalmente 100 sillas por lo tanto son bastantes pero cracks miren este lugar. Aquí tenemos chicos unos cuantos banquitos por aquí pim pam tenemos ahí vayan haciendo las cuentas recuerden que simplemente tienen que ir les dando golpe e irlos destrozando. Por aquí cracks tenemos, no he contado obviamente banquito por banquito no los he contado cracks pero tenemos creo que más de 50 bancos y este es el primer piso porque si subimos otro piso tenemos muchos más banquitos. Claro que sí, sillas por aquí, sillas por allá, ya en la parte de arriba y sí que no encontraremos ningún sillón pero con los que tenemos por aquí nos bastará para las distintas fases. Recuerden que simplemente pónganse a destrozar todas las mesas, puede que cuenten aunque no creo que cuenten pero simplemente se ponen a destrozar todas las sillas, cuando terminen de destrozarlas todas se salen de la partida, vuelven a entrar y se vienen a este lugar y así lo completarán rapidísimo en un par de partidas. Y bueno amigos esto ha sido todo el video, recuerden que todas las guías están subidas en el canal así que suscríbanse, dejen su me gusta y nos vemos en la siguiente guía de desafíos. Chao, chao.